Hoy es lunes 11 de octubre y estas son las noticias que tenés que saber para arrancar tu semana. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! La periodista filipina María Reza dijo el sábado que su premio Nobel de la Paz es para todos los periodistas del mundo e instó a seguir luchando por la libertad de prensa. Reza, cofundadora del medio online Rappler, y el periodista ruso Dmitry Muratov, redactor jefe del periódico Novaya Gazeta, fueron galardonados con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Y el presidente francés Emmanuel Macron anunció su deseo de relanzar el combate para la abolición universal de la pena de muerte, organizando un encuentro de alto nivel para convencer a los dirigentes de países que aún la aplican de la necesidad de abandonarla. Macron indicó que cuando Francia presida la Unión Europea en el primer trimestre de 2022, se organizará en París junto a la ONG, Juntos contra la Pena de Muerte, un encuentro de alto nivel que una a las sociedades civiles de los estados que todavía aplican la pena de muerte para convencer a sus dirigentes de la urgencia e importancia de abolirla. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional mayor financiación en salud mental, ya que los efectos provocados por la inseguridad laboral o la pérdida de familiares pueden durar más que la propia pandemia. En un comunicado distribuido en la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebró ayer domingo, Guterres recordó también las enormes desigualdades que existen en el acceso a recursos de salud mental. Blue Origin anunció la postergación del vuelo programado para llevar al actor William Shatner al espacio debido a la previsión de fuertes vientos. Shatner, quien interpretó al capitán James Kirk en la clásica serie de televisión de culto Star Trek, se convertirá en el primer miembro del elenco del icónico programa en viajar a la frontera final como invitado a bordo de un cohete de Blue Origin. Su vuelo estaba programado para el 12 de octubre, pero debido a los vientos pronosticados para este día, el equipo de operaciones de la misión de Blue Origin tomó la decisión de retrasar el lanzamiento del NS-18 y ahora tienen como objetivo que sea el miércoles 13 de octubre a las 13 horas GMT. En una cerrada final disputada en el estadio de San Siro en Milán, España y Francia crearon varias oportunidades de gol. La selección francesa consiguió el título de la Liga de Naciones de la UEFA, imponiéndose por un marcador de 2 a 1 al onceno español. Miquel Oyarzabal abrió el marcador para la Roja, pero Karim Benzema y Kylian Mbappé pusieron cifras definitivas para el marcador final. Francia es la primera selección en la historia del fútbol que gana Mundial, Euro, Juegos Olímpicos, Copa Confederaciones, Liga de Naciones, Mundial, Sub-20, Sub-17, Euro, Sub-21, Sub-19 y Sub-17. Tiene absolutamente todo en categoría masculina. Y la historia de The Beatles es sin duda la ruptura más analizada del rock y en todos estos años, Paul McCartney fue señalado como el hombre que rompió la banda. Sin embargo, ahora y luego de décadas soportando los señalamientos, McCartney decidió contar su verdad. Yo no promoví la separación, fue nuestro Johnny, afirmó en una entrevista que se emitirá a finales de este mes de octubre y que el domingo adelantó el diario británico The Guardian. Recordando lo que considera el periodo más difícil de su vida, McCartney aseguró que él quería que el grupo siguiera adelante. Según McCartney, Lennon describió su decisión de marcharse como un divorcio y los demás miembros nos vimos obligados a recoger los pedazos, dijo McCartney. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.